Creemos en la lucha, acompañamos las movilizaciones y todas las actividades que le hagan un llamado de atención una vez más al Ejecutivo Nacional, que es el único responsable de la situación o de la mala situación en que se encuentran los trabajadores de nuestro sector. Año tras año y se hacen los sordos, porque no están sordos. Se hacen los locos con el sector. Yo anoche no podía dejar de sorprenderme cuando oí un anuncio, con todo respeto, padre, por parte del Ejecutivo Nacional y anunciaban 40% de incremento para los militares. Entonces yo digo, es que o resultamos invisibles para ellos, siempre he dicho que son indiferentes, irrespetuosos y perversos en cuanto al trato que ofrecen al trabajador universitario. Porque ni nuestros obreros, ni nuestros trabajadores, ni nuestros profesores e investigadores están en una jerarquía o una situación inferior a la de un militar o cualquier otro trabajador del sector público.